Un copete en la mente para cualquiera caballete de guete, de don marinete y de culancha de chemaquete de un boquete en un chemaquete y lo digo yo, vaya digo no, de la frijera del mundo el mundo y la santa clara, santa llama y santa bechacuela y lo voy a un troncito a dejarme crudo jajajajaja Jajaja Un asesino en el capa Jajaja Llamandolo Kileo A la vez de la capa, dejo si esta la taza y he tomado nunca Aquí me despido Y los dejo Saludos Yo te iba Jajaja recargame De que me pediste Recárgame, me recargo ¿De cuánto cargo hay en el mundo de Siciliano? Un sorbo bueno y un sorbo malo. ¿De cuánto problema? Un sorbo bueno y un sorbo bueno. Pero qué rico, rico vaya ¿Qué raro, vaya? Me tomo un cubete y disfruto de cuesta. Cloquilla, cuesta. nacho, me fumé en aquel panchete de la escuela que recuerda un pimpinera cantando en el borde el borde de la escala esa escala que dice el marrón que estás curado tómate la mano huevo curado verano hay dos vacunas y un pimpinada que no hay puro que piste guacha pelada tí cice Si iba a hacer la guitarra, ya va bueno. Uno de Gardel. De Gardel, de Gardel. Uno de Sintano. ¡Gracias por ver el video!